Yo llevo una vida a tu lado siguiéndote Desde que te vi con tu pasión Sé que no hay distancia que nos puede separar Vaya donde vayas, hay score Yo con mi equipo blanco no puedo parar Todos los domingos me enamoro más Por estos colores doy la vida entera Oh, vamos mis canillas, vamos a ganar Este año la vuelta queremos dar Para que esta rara la vuelta está de fiesta Hey, canillas, no puedo explicar todo lo que yo siento Estaré contigo en todo momento A este equipo blanco yo lo llevo dentro Ponle huevos y tiras pa'lante para ser primero Esta es la gloriosa grana yo te quiero En la que te sigue en el mundo entero Hey, canillas, no puedo explicar todo lo que yo siento Estaré contigo en todo momento A este equipo blanco yo lo llevo dentro Ponle huevos y tiras pa'lante para ser primero Esta es la gloriosa grana yo te quiero En la que te sigue en el mundo entero Yo lo 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 Lolo, 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 lolo. Oh, vamos y canillas vamos a ganar, este año la vuelta queremos dar, para que salga la bolsa de fiesta. Ey, cariña, no puedo explicar todo lo que yo siento Estaré contigo en todo momento, a este equipo blanco yo lo llevo dentro Ponle huevos, y tira pa'lante para ser primero Esta es la gloriosa grada, yo te quiero, es la que te sigue en el mundo entero Ey, cariña, no puedo explicar todo lo que yo siento Estaré contigo en todo momento, a este equipo blanco yo lo llevo dentro Ponle huevos, y tira pa'lante para ser primero Esta es la gloriosa grada, yo te quiero, es la que te sigue en el mundo entero Yo llevo una vida a tu lado siguiéndote Desde que te vi con tu pasión La, 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 la Gracias por ver el video.